Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con Guardia de la Galaxia capítulo número 14 Venga, vamos a irnos al sitio A ver si me deja irnos A ver, aquí está Vámonos ya, vamos a darle cañita que tengo ganas de acabarlo ya Vamos a ver cuánto le queda Que no le tiene que quedar mucho ya Tiene que quedar ya poquito, ¿eh? Deja vu Apagamos luces, motores y a esperar a que aparezca ley de infierno Me cae mal Mantis, tío, me cae fatal Me cae fatal Mantis Demasiado ¿Qué estás haciendo? Alguien está encima Eso te iba a decir, what the fuck ¿Qué haces ahí, loco? Hay que entrar en la Sacrosanto e interrumpir el ritual, ¿no? Si salimos ahí, estamos muertos Así que he pensado en hacer un poco de ruido Mis temazos Sí, lo he apañado para que tu musicote suene por todos los canales Apagamos los motores, pasamos en silencio y entramos en la Sacrosanto Buena ¿En serio? Vale Pero en cuanto ganemos, volvemos a por él Ahora entra Vale, a ver dónde aparcamos ahora Cuidado a esos necios Nuestro engaño funciona No sé de qué te sorprendes Vamos a recuperar mi musicote sí o sí Pero antes al lío Lo siento, Quill Pero seguramente lo acaben haciendo pedazos cuando lo localicen No dejemos que su sacrificio sea en vano ¿Podemos no llamarlo así? Demazo, tío Se le pone realmente el modo El modo de... El modo misión Realmente el modo misión es simplemente que te ponen la música más baja La música con copy más baja Yo soy good Sé que están ahí fuera, pero a través del casco de la nave no nos van a oír Pero sigues susurrando Porque no quiero ser el que la picie si es que pueden escuchar a través Pero no pueden Desde luego, si pudiesen escuchar... No entiendo por qué se va abajo, tío Debajo mía se ve lo de... Ahí está, la han capturado Ahí está ya... Fum Ping, 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 ping Madre mía... Y deleitados con un festín de carne ¡Qué bueno, eh! Como al final... Como al final nos va a ayudar... Ley de infierno Toca entrar, ¿no? Vale, gente Aprovechemos la carnicería de nuestra simpática amiga Y entrémosle en la sacrosanto Hay que entrar por la pista de aterrizaje Pero hay un porrón de obstáculos en medio ¿Y si lo... ¿Qué ha pasado? ¿Me han matado como? Vale, gente Aprovechemos la carnicería de nuestra simpática amiga Y entrémosle en la sacrosanto Hay que entrar por la pista de aterrizaje Pero hay un porrón de obstáculos en medio ¿Y si lo reventamos? Arriesgado ¡Ja! Le he dejado sin un cacho ¡Ese está frito! ¡Nos están disparando! Nos están reventando, eh ¡Reventado! Voy a utilizar el nitro ¡Eso intento! ¡Qué mazón! ¡Impacto directo! Voy a utilizar el nitro todo lo que pueda, tío Vamos a utilizar el nitro, perfecto ¡Uf! Justo a tiempo, eh ¡Vamos fritos, eh! Al principio nos han reventado del tirón, eh Nos han partido ahí el alma, tío Vale, pues ahora toca... Toca ya matraca, ¿no? Toca ya darle duro Me había desbloqueado Regalo floral Vale, vámonos Hay que irse, vámonos ¿Quién me está disparando con el Franco, tío? Vale, ese se tiene que morir ya ¡Ya sabéis! ¡A reventarlos como si fuera el coche de la boca! ¡Ha llegado la muerte! ¡Planta eso, Drax! ¡Su fe no ha podido salvarlo de la muerte! ¡No! 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 Vale ¿Dónde voy, tío? ¡No! ¡Ah, están todos fritos ya! Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde te lanzo? ¡Eh, cretinos! ¿Alguien sabe dónde está la cámara ritual? ¡Sí! ¡Para acabar con ella! ¿Qué hacemos, tío? ¡No soy tu uncavora! ¡Claro que creo que vamos a ganar! ¡Somos un de género! ¡Alguno de vida, tío! ¡Estamos cerca! ¡Qué paz! ¡Y por eso hay que seguir en marcha! ¡Ahora! 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 ¡Por lo menos se han traído a la ascensión! ¡Ahora! 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 Que sí, que eso del hangar ya no lo ha dicho! Voy a ver si... ¡Yo, yo, yo! ¿Me vas a reventar, crack? Vale, con esto ya me regenero la vida, porque si no... ¡Sigan al ritmo y bailan su propia melodía! ¡Están reventando, tío! ¡Están reventando, loco! ¡Ello, me está jodiendo ese, tío! ¡Lo voy a matar ya! Complicado, tío, ¿eh? ¿Y no hay piña, tío? ¿No puedo tirar piña? ¡No! ¡Buah, qué va, tío! Tengo que matar... ¡What the fuck! No me está saliendo lo de tirar piña, tío Tengo que reventarlo, tío Estoy o no de vida, tío Estoy... ¡Mierda! El cabezabloque mejora a sus colegas ¡Mándalo al depósito! ¡Eh, Dios sí que sabe lo que es presionar! ¡El enemigo es persistente! ¡Mierda! ¡He mitigado las fuerzas! ¡Estamos atrasando canudas! ¡Razos grandes! ¡No puedo curarla! ¡Está engrupado! ¡Cuidado con sus ataques potenciados! ¡Trae la del pulpo! ¡Ahora! Vale, uno menos Vamos a darle rapidito A ver si recupero vida así Tiene que morir desequilibrado, vale ¡Ah, he fallado ahí! Ya está Ahora sí Ah, ya da igual Se acabó ¡Uf! ¡Qué trabajita cosa, compadre! Venga, dame vida Vámonos Ya parecen muy duros, eh, tío Hay que focalizarse en esos que regeneran vida Hay que focalizarse en esos que regeneran vida, tío Pero realmente esos son los que revientan, eh Han cogido prisionero en lugar de matarlo ya de primeras Y hay un montón de bazopia de la fe recorriendo este sitio Casi nos manda al otro barrio cuando estaba de bajona Si hay una forma de convertirlo, nos colamos en su mente y lo arreglamos No pienso entrar en la promesa de ese tarado ¿Os lo imagináis? Espejos hasta donde alcanza la vista Tarros llenos de peines y champús baratos Tú usas champú He dicho baratos Montones de aceites de lujo y lociones de olor dulce Para su perfecta piel La que está liando a Mantis, a ver La vas a marear, déjate de giros No os preocupéis por mí, sino por vosotros Dentro de Pongo llegarán los recuerdos Ya están aquí, Mantis Oh, saludos de mi parte Dama 2, apreciados el día Al menos Mantis no ha hecho nada Ya está Fuera Bumba ¿Qué hay que hacer ahí? Vale, vámonos Me encanta, tío Me encanta el ataque eléctrico Vámonos Tiene que ser por aquí, ¿no? Me pica la curiosidad ¿Cómo han hecho tantos uniformes en tan poco tiempo? Puede que tengan un armario enorme en la nave ¿Hola? Antes de repartirnos el botín Tenemos que... Que todavía queda gente Todavía queda gente ahí, ¿verdad? Manda narices, loco Venga, vamos Vámonos Vámonos No, esta zona está bastante controlada Repiten mucho las conversaciones, ¿no? A ver si Drax ¿Qué haces ahí arriba, weao? What the fuck? Llevan repitiendo diálogo un rato importante, ¿eh? ¿Se muere o no? Al carajo Vale, es por aquí Tiene que... Tiene que hacerlo él Ahí hay algo No te tapa los chivatos Para que no les harte la... La alarma de que... De que algo está mal en la... En la nave, tío Subrealista Escotilla hidráulica Vámonos Uf Vale ¿Dónde tengo que ir? No voy a coger eso, ¿eh? ¿Eh? Sus leyendas irán lo contrario Vale Vale, ahí tengo que echar tal vez el tiro en los dos, ¿eh? Vale No vienen, tío Vámonos Ahora se te le transportarán Bronca Estaba claro Ah, no Son todos los que nos van a venir a ayudar Pero nos quitan el camino Nos cortan el camino, tío Genial ¿Ahora qué? ¿Dónde está? Ah, ya El chico de oro está por ahí Vamos ¿Tú soy? Sí Vamos a salir al espacio No tenemos otra opción Tiene... Tengo una teoría Sí Es gravedad artificial Sabía que una nave tan grande la necesitaría Esto mola un huevo Espera Vale Va, va Muy buenas esas botas, ¿eh? Vámonos Yo imagino que el último capítulo Será directamente con el bot final No tiene que quedar mucho Vea la roca gigante Vale Todo controlado Vamos a ver si... Vale Ese es del frío Buah, chaval Está uno Fuera Voy a reventar este ya Primero La he cagado yo ahí Voy a matar a este ya, tío Fuera Fuera Vale Vámonos Vamos, Rocket Calambrazo Calambrazo, estaba claro Oh, qué bueno Te lo iba a decir, tío Esto ya está listo A ese tío A ese tío de nova Se le limpa la olla Vámonos Rápido Todavía que la gente Eso te iba a decir, tío Cuando no me des a interaccionar Es que todavía que la gente Gracias, Groot Eso ya me gusta más Es por aquí ¡Vamos! ¡Monstruo ha batido! ¡La leche! Ese irá directo al Valhalla de los monstruos Ha sido una muerte, novia Mantis, ¿cómo va la cosa arriba? Muchos muertos Es muy duro Estas bestias Son muy valientes Tú aguanta, vale Estamos avanzando a buen ritmo Vosotros también Soy valientes Qué bueno que ya vengan Con diferentes Diferentes tipos de habilidades Entonces tengo que estar yo pendiente De ir cambiando La habilidad adecuada Fuera Venga, podemos seguir avanzando Vamos para arriba, ¿no? Ya está Eso es lo que os digo En esta zona ya Vale, ya Ya a Groot Lo bueno que es que no hay que Ya no hay que pedirle nada a Groot Vale, ya hay bicho grande Hay que reventarlo ya Hay que reventarlo Ahí está Vale, uno menos Ahora hay que ir a por el otro grande ¿Dónde está, tío? No lo veo Hay uno más Aquí está Tengo que reventarlo, tío Ah, se tiene que morir ya, eh Tiene que estar casi listo Dame esto Que necesito La mejora de Vale Vale, siempre que pueda Tengo que hacer Este tipo de ataque Vale, ya está Siempre que pueda Tengo que hacer el ataque Del triángulo círculo Para Para mejorar la velocidad Y la Vámonos ¿Qué hay que hacer aquí? No sé ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Escotilla hidráulica de seguridad ¿Se abre al acercarse? Joder, soy tonto, tío Soy tonto, loco Buscando siempre Me pasa igual Es que intento buscar las cosas difíciles Y es tan fácil Como acercarse Y ya está, loco Hostia, ese es el Amantis, ¿no? No Vale, tiene que morirse Está uno, ¿no? Vale, se quema Está igual Sí, hombre ¿Cómo que no? Lo estamos reventando Uno más y ya está Fuera Hay que ir por aquí, ¿no? Eh, que me vas a caer ¿En serio? Tu plan es una locura Pero funciona Nunca pensé que Lady Infierno Fuese a aparecer Yo dudaba de que fuéramos A encontrar a Fom Y mucho menos derrotar Es mérito del equipo No mío Pero tú eres quien Nos juntó a todos Y nos mantuvo unidos En contra de nuestro sentimiento Rocken Dime que ya casi hemos llegado Estamos más lejos De la última vez que me encontraste A mí no me mire Yo solo llevo el rastreador El Penturión se ha expuesto a sufrir daño ¡Qué locura, tío! Devolver subastago a Peter Quill ¡Qué bueno, joder! ¿What? ¿Hola? Me están reventando, tío ¿Pero por qué? Tiene que morirse ya, tío Necesito vida, tío ¡Joder! ¡Joder! Tengo que reventarlo Este Este es del frío Ya está Tiene que morirse, tío, ya ¿No se muere, loco? Vale, me repongo ¿Eso qué ha sido, loco? ¿Qué le ha pegado? Ahí está Fin Fan Fun Bueno, Ley de Infierno, realmente, claro ¡Qué bueno, joder! ¡Oh, brutal, tío! Brutalísimo, chaval Épico ¡Venga, vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¿Dónde vamos? Me alegra que recuperases tu música, Ruel Pero si fuiste tú quien la lanzó al espacio Ya, pero funcionó, ¿no? Nadie salió herido Me heriste psicológicamente Hay que atravesarlo Daniel Gamora Vámonos por abajo Pero, tío Muchas hordas y tal Pero no hacemos una mierda, tío Tienen que morirse, tío Por allá Ah, mira Ya se nos deja hacer piña, tío Tienen que morirse ya, tío Ah, no Que tiene otro tramo de vida Ok No, no, no Voy a ayudarlo, tío Que necesito Su bomba What the fuck? Necesito su Tienen que morirse ya, eh Se ha quedado buggeado ahí un poco ¿O no? ¿Se ha muerto? Bueno, ahora termina con todo ¿Te parece bien? Ya está Uf, se ha buggeado ahí la X, tío El triángulo, perdón Ya, lo que me gusta, tío Es que como la inteligencia artificial Hubiera evolucionado Ya abre las cosas Sin que yo se lo tenga que pedir, tío No tenemos espacio para ella en la nave Es como tres quills de alta Como mucho un quill y medio Solo la armadura debe pesar seis quills ¿Veis qué? Vamos a votar ¿Invitamos a Lady Leotardo? No Sí ¡A la mano! ¿No me ha dejado votar, tío? Vale, vámonos para adelante Por ahí arriba Puede que haya algo Un atuendo Vale, podéis ir allí al atuendo Venga, voy a ir Voy a dejar que lo cogierais vosotros Pero Voy a cogerlo yo también Para que luego no digáis Y yo es que no llego Oh, shit Bodyblock Ok ¿En serio? ¿Me hago bodyblock aquí? Joder, tío Qué guapo el bodyblock aquí Que me quiero morir Nada ¿Cargar el último punto de control? Porque soy gilipollas Y se me bugean cualquier parte Soy experto bugeador No lo entiendo, tío De verdad No lo entiendo, tío De verdad Qué coraje, tío Me dan estas cosas, loco Qué coraje me dan estas cosas, loco Que se me bugea ahí por la cara Venga, Cruz Vamos a ver si ahora Lo cogemos ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Eres tonto? ¿Qué, cojones? Eh, hola Me han dado huevos Para subir, tío Me han dado huevos Para subir, tío Buah, qué guapo Está tuendo, tío Quítate, hombre Toca otra pelea Ah, no Sí, pero bueno Tiene que haber otra pelea Imagino Vale Vale Roque me va a ayudar De ahí Qué putada Vale Vale Ahí hay uno de fuego Ahora lo tiro Arrancamos otro brazo ¿No? Protege la torreta Mientras piratea Va a ser un Oblegada Ahí a piñón Ah, qué mierda Tío No lo entiendo Qué tiempo tarda, tío A ver si soy capaz De matar al grande, tío Me lo quito ya del medio No, tío Tiene otro trauma más de vida Voy a hacer piña Vamos a ver Voy a ver si le reviento a ese Vale, quitando uno Matando al gordo Yo creo que ya se desbloquea ¿No? Tiene pinta de eso, ¿no? Dos de seis Vale Piro piña ya Chicos, a juntarse La victoria está a nuestro alcance, amigos A menos que manden refuerzos Si lo hacen, tendremos que darnos prisa Y atacar por sorpresa ¿Y si suponen un problema? Necesitaremos otro sistema Aquí está Si alguien va a hacer el problema Somos nosotros Nada, no ha sido buena parece, ¿no? Vamos a ver si Me quito del medio a esto Pero tengo que Tengo que fucucharme, tío Tengo que fucucharme en este, tío Vamos a quitarle un rango de vida Y cuando le quitemos este rango de vida Tiro a alguno de los enemigos Ahora Tiene que estar frito ya, tío Vamos a reventarlo Buah Vale Matando Matando a Ahora sí, ven Matando al grande ya Yo creo que matando al grande Es la manera de desbloquear El siguiente La siguiente cinemática Aunque nos queda mucha gente por aquí Está claro, pero Pero sí hay que ir a por el grande, tío No se desbloquea Vale, ahora sí hay que ir a por el grande Tienen que morir, tío Vamos a fucucharme en esto grande Me están reventando de vida Pero no me preocupa Vale, voy a terminar ya con este Está uno, tío Tengo que fucucharme aquí Vale Hay que reventar a ese, tío Y ahora me quedo ¿Me hago bodyblocks aquí? No lo necesitaré Bodyblocks Acaba con esa nave Y otro Tiene que estar ya muerto, tío Está desequilibrado Se muere ya Ya está Ya creo que con estos dos Se desbloquean Las otras dos torretas Estaba claro Vamos a limpiar todo Y así nos vamos Terminamos de pasar adelante Y cae la última nave Buena puntería Es difícil pañar Con semejante cañonato Vámonos Lo documento todo Y os tengo chipeado Lo documento todo Y os tengo chipeado Tiene pinta que vamos a llegar Y va a ser el boss final Pero no va a ser Si va a ser otro capítulo O si va a ser el mismo No se ve una mierda Claro Ahora sí What the fuck Ahí arriba puede comer algo, tío Cuidado con los escombros Qué suerte tener Una fiesta en resistente Se me van a rasgar Los gallumbos Solo los llevan Los philis Esperemos que lleve A algún sitio Tú no te caigas Tú no te caigas Tú no te caigas Me están reventando Vale, perfecto Encuentra a Warlot Vale Ahí tiene que estar ya Ya está Estos son de fuego Ya tenemos piña No voy a tirar piña Voy a intentar no tirarla todavía Aquí reventamos ya esto Despertad Despertad, ¿sabes? Y los matan Ahí atrás puede que haya algo Y aquí también Cuesta creer que todo el tema de la iglesia saliese de unos mineros Ya podían haber seguido cavando Todo tuyo, Roque Ah, qué mierda Queda alguno y ya está Eh, eh, eh Buah, chaval Despertad, os están engañando, tío Vamos a matar a la grande primero Buah, chaval Me está reventando, tío El tonto de las narices Ojalá pudiéramos llevarnos algunos minerales con nosotros Tecerá todo su valor Después de cargarnos a la iglesia Sería un peligro Alá, este robot gigante Puede absorberlo todo Muerte ya Drax, el desmembrador Ah, mira Un trofeito rico, eh Que no me esperaba Hay que seguir bajando, tío What the fuck Hombre, claro Lo estamos reventando Ya le queda Ya le queda el último Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot Se tiene que morir ya, eh Ya está Y más gente, tío Parecía que había más gente, loco What the fuck Inspectores de seguridad Es muy bueno los comentarios de Rocket, eh Vámonos No tengo, no tengo piezas suficientes Lo han cogido, lo han capturado Estaba claro, tío Eh, mirad Resulta que aquí también pillan el canal de Adam Hablando de Ricitas de Oro Debería estar cruzando el ejército de robots asesinos Dime que es una broma Lo tienen bloqueado con un escudo de fe ¿Creéis que podremos apagarlo como el de Sapiencial? Por probar O nada Toca Repelear Avanzad, gente No queremos que el dios dorado tenga que esperar Toca artillería pesada Desconecta los dos cables de alimentación Del campo de fuerza Vale, ¿y eso dónde es? No lo veo, tío ¿Tiene que ser aquí abajo? No lo veo No, tío No, tío Le he dado a piña sin querer, joder Es que, tío Los controles, tío Te invocan a que le des piña rápido, tío No, tío No, tío No, tío Tiene razón Nos están sobando los morros Parece que no superan No aguantaremos mucho más así, Peter Venga ya, chicos Estos panolis no van a poder con nosotros No están a nuestra altura Venga, enseñémosle a esta chuzma Cómo nos las gastamos ¿Quién está conmigo? Hoy Soy el destructor ¡Chupad! Vamos, lío Destruye Destrucción Es increíble Que mi espada Siga afilada Si deja de cortar Volpea con más fuerza Vale, eso es fuera Eso me tienen que ir abriendo ¿Por qué no veo dónde están los cables de alimentación, tío? No veo Tiene que salir adelante, ¿no, tío? Es que no veo los cables de alimentación, tío Hay algo que no me está cuadrando, tío No entiendo, tío Hay algo que no me cuadra Es que no lo veo, tío No sé dónde están Voy a buscar, tío Es que no lo veo, tío ¡Geneal! Una fábrica de robots psicópatas ¡Me da algo si se despiertan todos a la vez! ¡Pitter Quill! ¡Lánzame contra esos necios! ¡Sigue espataleando, Drac! Ya voy de camino Es cosa mía o no le hacemos ni un rasguño No, no, es que Es que no sé dónde tengo que ir, tío No lo sé No lo sé Ya deberíamos estar Vale, tío Joder Que, tío Si no nos explican bien las cosas Difícilmente Sabemos lo que tenemos que hacer, tío Pero no era capaz de encontrarlo, loco Y yo no sacaba esto, tío El capítulo ¿Qué? No lo sé ¡Ah! Espere, pedí un taxi para llegar donde nalgas de oro Eso sí, agarráos muy bien Paltrón, no a sus nalgas ¡Mierda! ¡Todos abajo! ¿Al fin te acercas cara a cara al cautivo? ¿Le castigas por su caída? ¡Tierra el pico de una vez! ¡Yo tengo a ti, Nieto! ¡No podemos arriesgarnos a pelear desde el fin! ¡Apareces en la víspera de nuestra ascensión! ¿Para qué? ¿Para arrebatárnoslo todo de nuevo? ¿Yo? Yo no os he arrebatado nada. ¡Mi fe! ¡Y no solo la mía! ¡Abandonaste a tu rebaño! ¡La propia iglesia que me ayudaste a construir! ¡Dejaste que pensáramos que nuestro dios había muerto! ¡Y con él la esperanza de recuperar lo perdido! ¡Yo creía que... ¡Me prometiste a mi hijo! ¡Solo prometí compañía! ¡Tú procurabas oprimir mis equivocaciones! ¡A mi hijo, eh! ¡Ojo! ¡Pero tú, enajenación, escapa a mi error! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡El verdadero recipiente divino espera! ¡No eres más que una carcasa! ¡Una sombra borrosa! ¡Pero incluso tú! ¡Sentirás la luz! ¡Escúchame! ¡Detén este espanto! ¡Raker! ¡Quédate la boca, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Guardianos! ¡Cesad mi cautiverio! ¡A una hora... ¡Te matamos! Rocket, ¿puedes soltarlo? ¿Por poder? ¡A que adivino! El poder de Raker resultó más pernicioso de lo que pensabas. De poco sirve ponderar posibilidades pasadas. Hija de Thanos, pronto la ferviente fe dominará a la discípula de Raker e impulsará al... ...ni hablar del peluquín. Nos lo cargamos juntos. ¿Vale? Bien. Vale, gente. ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En el tiempo transcurre! Tiene que ser ya casi casi el bofinal, ¿eh? ¿Por qué tuvimos que rescatarlo? Mejor no pensamos. Si Magu se encuentra forma física, sus caprichos intesantes consumirán toda la creación. No si te comes tú a Magu. Una simplificación severa. Debemos extirpar a la entidad que ha capturado a la chica. ¿Pero cuánto quedará de Nikki? Si su resplandor resiste, permanecerá perdida, disuelta en un delirio, descartada. Vamos a ver un momento, tío. Es que seguimos en el capítulo 14, loco. No hemos cambiado todavía de capítulo, tío. No puede ser. Debería dejarlo aquí, tío. Que ya llevamos una hora de vídeo, ¿eh? ¡Va, deprisa! Regocijaos. Llegáis a tiempo para presenciar el milagro. Gran unificador. Confío en que conseguirás que sean testigos. Descuidado. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Va a destruirlo todo, tío! ¡Ah, no todo no! ¡Va a convertir la nave como en un propio ser! ¡Viva la promesa! ¡Monstruo! ¿Mantis? ¿Mantis? ¿Dónde...? ¡Te desodiaré! ¡Rude! ¡A ver si puedes! ¡Yo soy tú! ¡Va a destruir la nave! ¡Va a destruir la nave! ¡Ah! Así que lo dejamos por aquí, en el próximo capítulo o en el siguiente, en el próximo vídeo lo dejamos ya casi listo que no yo, así que nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias a todos, adiós.